Ahora vamos a saber cuál es la verdadera historia de la ciguampera, mejor conocida como la Jocelyn. Ah no, perdón, la cigualaba. No, de veras, mira. Carlitos. Hola, hola. ¿Cómo no tiene una pregunta? ¿Por qué está tan oscuro? ¿Le salió la cigualaba? No, ahorita, a la llave de salinera la que estaba preguntando. ¿Por qué si me quemo me huele a pluma al pelo? A pluma. A pelo quemado tal vez. A eso. ¿Qué es pluma y qué es pelo quemado? ¿Y ibas a decir algo? Sí, les iba a contar una historia. Ajá. Una historia, fíjense que... Espere que ya me pasó el frío, que es la niña. Ahorita ni la chifre le dice. Pues sí, ya soy yo. Pues sí. Así te ves más feo, así se asusta. Miren señores, onda me está haciendo... Mira, no veo nada. Vaya ahí. ¿Ella atrás de vos están las estrellas o en las casas? No, no sé si... Ah, ese dulce nombre es María va. Sí, el dulce nombre de María. Mira, dicen que si decís tres veces el nombre de Martita, aquí te sale Martita. No sé, en eso no me meto yo. Ya dije dos veces Martita. Ah, ya no lo digo. Yo casi lo decía. Que no vaya a decir el nombre de tu tía. Martita. Aquella tía que empieza con M. Y termina con A. Oigan pues. Mariela. Nombre. María. No. Mariela. Oxan, ¿qué nombre dijiste? No me acuerdo. Solo te puedo decir que empieza con A y termina con M. O era al revés. Ana. No. A ellos saben, pero ya no lo voy a decir porque peligroso me sale. ¿Y dónde te va a salir? Atrás de mí. ¿Todo el corte? Pues sí, pero volviendo al punto. ¿Por el fin, mamá? Fíjate que hace años, como ustedes saben que para el tiempo de la guerra, aquí Chalate fue bastante conflictivo. Entonces dicen que hay, en bastantes lugares se oyen las almas en pena. Porque hay masacres como la del Mozote, masacres como la de Río Zumpul, donde muchos niños y madres inocentes murieron. Entonces dicen que todos esos espíritus han quedado aquí en el departamento. Y de hecho, este, por esa razón hay bastante. ¿Y del Mozote dónde? El Mozote es allá en Morazán. ¿Y por qué se vinieron para el Chalate? Sí, pero les estoy contando, o sea, las masacres que hubieron. Ah, sí, porque eso es lo que dicen. Y de hecho, ahorita estamos en un lugar... ¡Ay! ¡Cordo! De hecho, ahorita estamos en un lugar donde pega bastante el... bueno, donde inicia el Río Zumpul. Y para los que saben, pues por ahí pasó algo. ¿Tenés un pelito? Yo sentía yo, a tu bigote, dije yo. Nada, que es un pelo de ese monstruo. Pues sí. Entonces, yo bueno, yo tenía como 8 o 10 años de que no venía por aquí. Porque la última vez que vine me sacaron asustado. Nosotros veníamos con mi hermana y otros tres amigos. Veníamos así, a quedarnos aquí en la noche. Solamente que en aquellos tiempos, este, nos quedábamos en unas cabañas que están ahí en el camino. O sea, allá subiendo la montañita. Y estábamos ahí por donde están los tanquecitos. Y... Ella venía con la persona que vivía aquí. Porque antes había una persona allá, mayor, mayor, que vivía en la punta de la montaña. En la parte de arriba, ahí tenía él una cabañita. ¡El ermitaño! Exacto, el ermitaño, le decían a ese señor. El Foxan. Entonces, él nos dijo, ni váyanse de aquí, bicho feo, nos dijo. Y nosotros, vaya, le estábamos chiflando cosas, ya se imaginan. Es que uno de bicho es tonto, va. ¿Lo puedo hacer yo? No, no, no. Si no, te va a poner un pijo, nada. Entonces, bueno, y el señor va bien enojado. ¡No ve que le va a salir la despellejada, bicho! Es que no tiene pellejo. ¿Cuáles músculos? Ay, qué lindo fuera. Sí, no tiene pellejo. No tiene pellejo. Entonces, bueno, nosotros seguimos ahí en nuestra historia. ¿Qué tal de vos anda alto? ¡Mirá, mí! ¡Ay, ni la Fátima, eh! ¡Mirá! ¡Una gran sombra, bebé! ¡No, ya, no te voy! ¡Una gran sombra, bebé, bebé! ¡Mirá, Cátima! ¡Vamos, cobrado! ¡Ay, si Tyson queda! Yo no sé para qué trajeron ese. ¡Hero! ¡Pobre! ¡Se llama Tyson! ¿Cómo se llama Tyson? ¡No sé, Tyson! No sé, Tyson se llama el toro, mijo. ¡No, pero también! ¡Toro, mijo! ¡Toro, mijo! ¡Yo me acuerdo que Carlos le dijo Tyson a uno! Ya no te vemos, te perdimos. ¡Ahí, ahí está! ¡Es que miren! ¡Esta cámara es mágica, miren! ¡Wah! ¡Uh! Ahí los anuncios, pero no se miran. ¡Hoy no se miran! ¡Es que tiene que alma oscura, por eso no se ven! ¡Gordos, no me alumbres la cara! ¿Y qué querés que te alumbres? ¡La Patricia! ¡Orfis! No, mira, se están dando un besito a los pingüinitos, ve. Ya vieron, ve. ¡Pues sí, Oxen! ¡Oxen, te cambió el tema! Sí, porque le da miedo. Pues sí. ¿Y qué es eso que está atrás de vos? Te invito hamburguesa, gordito. Mira, ¿qué es eso que está? ¿Quieres una pizza? No, señor, aquí ya están asustando. ¿Qué es eso? Que la Fátima me invita una hamburguesa, porque de verdad están asustando. ¡Ey! ¿Qué es eso que está detrás de vos? ¡Un palo! ¿Oí, oí? Es que se oye en Bérgoles, ¿qué les digo? Yo creo que Oxen es una pizza, o me hubiera traído a la mamá Miriam. Miren, le voy a decir algo que es verídico. 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 Y que lo vi en una película. Ah, ¿y la historia por qué nos estabas contando? Ah, pero es que tiene relación con la historia. La película. El agua es una transición que hay, que mejor dicho, es un mejor conductor que hay en los espíritus. Porque nosotros estamos en medio de dos mundos, del mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Del... No, de mal. ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¿Qué fue eso? A la ciguanada, a no el cipitín. Te está tirando piedrita porque le tiran a la señorita. Se equivocó que no es a la señorita. Por eso, eh. Pero me cayó a ti porque estaba en el camino. Pues sí. Entonces, aquí nace el río Zumpul. Pero más por aquellos lados, por donde aparece él, hubo una masacre. ¿Quién, pues? El río Zumpul, por donde pasa él, hubo una masacre. ¿Quién ejemplo? Entonces, las almas... ¿El río? Las almas andan en todo lo que es el río. Por eso dicen que ese río nunca se ha secado. Ni en verano ni en invierno, porque como ahí está la... Está el espíritu. La afluencia de gente. Mira, deja de estarme tocando, Carlos, por Dios. No sé yo, yo estoy lejos. Va, pues. Pues sí. Entonces, aquí en esta zona, como por aquí nace, se pasa eso. Y por eso es que el ermitaño nos decía que nos fuéramos. Pero nosotros somos buenos bichos burros para no le hacemos caso. Y nos quedamos aquí, va. Y de repente nosotros así, viendo así alrededor, y andamos caminando, molestando, chistando. Pero, imagínense todo lo que estábamos haciendo, vea. Carlos. Aquí yo estoy lejos. Afedo, camate, por favor. Fuerate, Avedo. Eres Avedo. André viajando a la llina. Uy, un venado allá, ya ve. Ay, cortito. Por Dios, y este palo que tiene ganas de sudarme. Yo se le quedó. Pues sí. ¡Ah! Ya cayó la ciguanaba. Pues sí. Bien dicen que de lejos se ven bonitas, pero ya. El contador de historia. Pero la paquedó pareja. Nunca, nunca, nunca la termino. ¿Cómo lo estás tifleando, oí? Pues sí, pero volviendo a la historia, va. No, apresame la colita. Entonces, cuando nosotros estábamos ahí, comenzamos a oírlo, como oír el paso, va. Y de repente unos chillidos que era. ¡Aaaaaaah! Le hacían algo. Estaba teniendo un hijo. Pues yo no sé preguntar. Pero ese es la llorona, vos. Ay, yo no sé, pero. Y dice, ¡ay, ese hijo, dice! ¡Ay, chica! ¿Qué chica? ¡Ay, chica! ¡Ay, chica! ¡Ay, chica! ¡Ay, chica! Pero el asunto está, mire. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Y es que estas mujeres, hombre, no pueden tener un hombre. ¡No, escucha, escucha, escucha! ¡No aprenden, gallo, que soy macho! ¡Escucha! ¿Hoy? Hoy sí, andan los chuchos. ¡Aaah! No, no son los chuchos, ahí están atrás de vos. No. ¡Déjame vos! ¡Aaah! Aquí tengo un de interloto. Aquí está el mayor. Vaya, Hobson, tenés un minuto para explicarme ya al final de eso. No, pues, no. Si al final, el final, imagínate que yo corriendo ahí para abajo. ¿A vos? No, de repente, aquí comenzamos a oír esos gritos, vos. No, hombre, si es que era un alma en pena yo corriendo ahí para abajo, me. Mirá vos. Y nosotros sentíamos que venía. Porque como que tirándonos piedras, así como cuando veníamos caminando. Yo vi que una piedra cayó y me acordé de eso y se me puso así, ve. Entonces... ¡Ay, que se me asustó! Yo les dije. No les tengan miedo. O sea, quieres ser tu amigo. Entonces... Ese chiquitito... Ah, sí, no estoy cantando la canción. Pues sí, y entonces hasta ahí... Hasta ahí llegó, entonces, pero sí, uno tiene que tener respeto a las almas externas. ¿No me vas a terminar con que era el timbre de un teléfono? No, no, no. Eso fue otra vez. Eso fue en el río Sapo. Pero está en el río Zumpul. No, pero ahorita estamos hablando del Zumpul. No, en el río Sapo fue bien chistoso. Ahí la culpable es mi hermana. No, mejor no. Sí, se mira. Pues sí. Él es el que está podre... Digo... ¿Cómo se ha ido? Sí, güey. ¡Caraca! ¡Han andado mal del estómago aquí está, güey! Yo estoy bien. Es un mal control de historia. Quizás no fue real eso. Ah, vení. Pero su minuto ya se terminó. Así que... Miren, los dejamos con eso. Y si ustedes saben de alguna historia de terror que les ha pasado en la montaña, pónganlo ahí en la cajita de texto. No, hombre, gordo, vos nada de miedo. Oye, los chuchos allá. Ah, no, pero ahí andamos con el chiquito chiquito por todos lados. Oye, los chuchos. Si es que no está... Allá atrás de vos están... Señal, quiero ver. Ahí hay casa en medio, en la montaña esa. Enfrente. Ahí hay una casa y hay gente. Mentira, yo no veo nada. Yo ni lo veo, hombre. ¿Chanini? Sí, es que ahí vive gente.